Bueno, yo tengo unos veinte y pico de años. Noventa y cuánto. Era un rey que se estaba hablando de un rey. Se no podía hablar en contra, de ninguna forma en contra. Tenía que hablar a favor de él en todo momento. Los hombres de trabajo los respetaba, por su trabajo y por su honradez. Pero el malo no pasaba de una vez para... Saludos, sean bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Brandi, como ya muchos me conocen. Aquí estamos con un invitado especial. ¿Cómo es su nombre? José Patricio Zapete. ¿José? Patricio Zapete. Que nos vas a contar su historia de vida. Nos va a contar muchas cosas. Nos vas a contar de su historia, de cuando trabajó para Trujillo y eso. ¿Qué edad usted tiene ya? ¿Qué edad usted tiene? ¿Edad? Sí. Bueno, yo tengo unos veinte y pico de años. ¿Noventa y cuánto? Yo nací en... En julio. El veintisiete de julio. El año mil novecientos treinta. Veintisiete. ¿Usted tiene aproximadamente como noventa y siete años? No. Como noventa y seis por ahí. Noventa y seis. Noventa y seis años. Yo quiero que usted me le cuente al público. ¿Cómo fue su infancia cuando usted era joven? ¿Cómo era vivir aquellos años? A la diferencia de ahora, por ejemplo, que se vive una vida diferente aquellos años. En aquellos años no vivía. Vivía nada de todas las cosas porque... Pero ahora usted tiene que estar con un gran cuidado. Cuando viene ese encuentro, le cambian el alma por otro. Con los tígeres. En aquellos años eso no se veía. Eso no existía. Ya usted se podía acostar en el medio del camino. Y nadie lo trateaba. Pero ahora... Parando usted ya anda con la vida pegando un hilo. Sí. Yo quiero que usted nos cuente. Para que el público se entere de una vez. ¿Cómo era hacer el servicio para Trujillo? Que usted... Me contaba detrás de cámara. Que usted llegó... Porque usted tiene esa edad. Solamente la persona de esa edad. Y un poco más vieja que usted. Eran de ese tiempo. Y tenían que trabajar para Trujillo. ¿Cómo era trabajar para Trujillo? Bueno... Era una cosa respetable porque... Cuando se mencionaba a Trujillo... Era un rey que se estaba hablando de un rey. Usted no podía hablar en contra. De ninguna forma en contra. Tenía que hablar a favor de él en todo momento. Si no, perdía la vida. Todo el tiempo tenía que hablar a favor de él. ¿Y si usted se oponía a no trabajar con él? No. Pasaba calor. Es que uno nunca se pudo... Ese no era un momento para oponerse. A trabajar con él. Usted tenía que estar de acuerdo con él. Para estar bien. Si no, cuando tú vienes a darse cuenta. Le ponían... Un castigo. ¿Qué tipo de castigo le ponía a Trujillo? A la persona que se oponía a no trabajar con él. ¿Cuáles eran esos castigos? Esos castigos... Era casi mentir que... Paida y la vida. Ese era el castigo que se le daba. Para que lo escondían. Y... Difícil que la familia lo hubiera a ver. Lo secuestrábamos. Eso... Se vivió por muchos años aquí. Usted entiende... En su parte... Como usted vivió... Ese tiempo... Y... Usted está viviendo los tiempos de ahora y los tiempos de antes. Que muchas personas dicen... Que Trujillo no era una persona mala. Que era buen presidente. Y otros dicen que era malo. Desde su punto de vista... Y como usted... Pudo vivir ese tiempo... ¿Cómo usted puede decir... Que es Trujillo? El hombre del trabajo... Era el mejor amigo de él. El hombre del trabajo. Y... Los hombres del trabajo los respetaban. Por su trabajo. Y por su honradez. Pero... El malo... Lo pasaba de una vez para... Como es que le llaman a eso. Eh... ¿A una cerda? Sí. El malo lo castigaba. Él era amigo de los trabajadores. Eso sí. Que el que trabajaba... Él lo apreciaba. Y ese yo... Él no castigaba a eso. Él no castigaba a lo malo. Ok. Yo quiero que usted me cuente también... Eh... ¿Cómo fue que usted llegó... A trabajar para la policía? No cuente... ¿Cómo fue que usted llegó a... Trabajar para la policía? A trabajar para la... Para la... ¿Para la policía? Bueno... Porque a usted se le conoce aquí... Como el policía. Y usted siempre anda con su borra de policía, su... Eso por lo menos... Pasó a que... Que uno hizo el servicio obligatorio. Y ahí uno aprendió muchas cosas. La milicia. Ah, porque eso se le ha olvidado a uno un poco. Pero... Eso vino de ahí. Que uno trabajó... O estaba por lo menos... En el servicio obligatorio. Aprendió muchas cosas de la milicia. Usted... Desde... Pequeño... O... O... Desde niño, por así decirlo... Usted siempre soñó como con usted ser policía. Le apasionaba eso. No, claro. Porque... Había... Había un respeto. Cuando eso había un respeto. En aquellos años había un respeto. Cuando se le... Mencionaba... La policía o la guardia... Todo el mundo levantaba la mano. A favor de un respeto. Usted entiende que ya ahora en estos años no hay respeto. Hacia la policía. ¿Y por qué se ha perdido el respeto? Al menos a veces... A veces... A veces la gente... Los policías tienen que usar... El arma... Para un maleante que se le presenta. En aquel tiempo no se usaba eso. En aquel tiempo se respetaba la policía. La guardia. Había... Había... El que era que... Ellos no tomaban decisión más que... El que la hacía la pagaba. Es así. Porque... Usted no soñó con... Con ser artista... Ser comediante. No le apasionaba ninguna otra cosa. O usted entiende que... ¿Qué era por el sistema de aquellos años? De la mala la gente se interesaba en ser guardias, ser policías. Que usted le apasionó... No... Nunca le apasionó otro tipo de cosas. Un deporte. No, porque... Uno vivía así. Sin duda. Usted entiende que por eso nunca le apasionó nada de eso. Claro. ¿Y su padre y su madre? ¿Siempre estuvieron con usted? ¿O a qué edad ellos fallecieron? ¿Usted se crió con ellos, no? Cuando el papá mío... Se alejó un largo tiempo de mi lado. ¿Se alejó? ¿Por qué razón? Cuando hubo un momento... Que él se enamoró de otra mujer. Ok. Y... La familia de... De esa mujer... O los Taita... Cuando se dio en cuenta... Que él se enamoró de esa otra mujer. Lo quería matar. Lo quería matar. Tuvo que salir huyendo. No dejó votado. Él abandonó a su madre también. Sí. Porque tenía otra mujer. No... Siguió viviendo con él, pero... Los otros... Los querían matar. Tuvo que salir huyendo. Para poder salvar. Y nosotros estábamos pequeños. ¿De qué edad lo abandonó a ustedes? Tendríamos... Un promedio de cuatro o cinco años. ¿Y usted, mamá? Nunca lo vivió a ver. Después de hombre. Después de hombre. Porque... Los otros... El otro... Padre de la mujer que él tenía. Lo quería matar. Tuvo que salir huyendo. Y después de... Grande. De hombre. Yo lo conocí. Me fui a donde él. Estuve... Un largo tiempo con él. Porque él no fue que fuera más padre. Sino que tuvo que salir huyendo. Porque él... Los... Padres de... Los querían matar a nosotros. Entiendo. Entonces... Pero él nunca se descuidó desde... La mantención de ustedes, me imagino. Él se descuidó porque... En lo que estuvo huyendo... Él no se presentó más nunca. Estábamos de hombre ya. Cuando nosotros... Por lo menos le caímos atrás. Que supimos... Nadie sabía dónde estaba. Después fue que supimos... A dónde era que estaba. ¿Sabes? Entonces ahí yo fui... Y ahí para adelante... Y se portó bien con uno. Ok. Yo quiero que usted... Me cuente... Que usted hacía... Porque usted tiene... Una edad... Casi 100 años, por así decirlo. Usted tiene 96. Y todavía usted está duro. ¿Qué usted hacía... En todo ese tiempo... En todo ese tiempo que usted tiene... Viviendo... Gracias a Dios. ¿Qué usted ha hecho? Porque son muchos años. Yo estuve trabajando en la Hacienda Fundación. Y ahí salí... Y... Pasé la vida... Como quien dice... Allá se vendía... Se sacaba rechín de la naranja agria. Y duré unos cuantos años trabajando en eso. Sacando rechín de la naranja agria. Y eso era para embarcarlo. Para afuera. Para importarlo. Y cuando usted no estaba trabajando... Porque usted tenía... Su tiempo libre también. Nada más no era trabajo. ¿A qué usted se dedicaba para usted divertirse? ¿Le gustaba la bebida? ¿Le gustaba el domino? ¿O algún tipo de deporte con su juventud? A mí no... A mí nunca me gustó eso. ¿Qué fue lo que nunca le gustó? Andar por lo menos... ...bebiendo rumbo. ¿Nunca le gustó? ¿No? Entonces... Eh... Usted... Actualmente... Bueno, pues su edad... Usted no... No se dedica a nada. O sea, nada más está en su casa. Después tuvimos tiempo. Si bien era la comunidad... ¿La comunidad de dónde? ¿De dónde? De Sosuba. ¿Qué tiempo usted duró allá? Como... No, yo fui nativo de allí. ¿Usted es nativo de allá? Nosotras le dicen madre vieja ahí. Y... Después... Estaba como... Haciendo ese bicho de posta. Caldero. Estaba... Estaba trabajando en... En Radio Puerto Plata con... Con... Un... Un hombre que se llamaba... Papi La Fontaine. ¿Un periodista? Trabajaba en Radio Puerto Plata. ¿Pero usted... Era periodista o...? Participaba por lo menos en los mandados de él. ¿Haciéndole mandado? Sí. Y... ¿Nunca le interesó... Como participar en la emisora? ¿O él no le decía? ¿O usted no le apasionaba eso? Yo tuve que... Que a veces... Ir... Entraba a la emisora... Pero no... No es que me gustaba... Porque era demasiado bruto. ¿Usted era medio bruto? Demasiado bruto. Que no me gustaba... Ponerme a... A... A publicar... Cosa. No es porque usted se desarrolla bien. Eso... Hay muchas personas que inician así... En la comedia pues van aprendiendo... Eso no... Eso no... Yo había sido cosa... Yo había tenido ayuda... Sabrá Dios... Pero... En eso... Se fue el papi para afuera... Y... Pedí por lo menos... La emoción... De... De seguir en la... En la emisora. Pedí el deseo. Y en la comedia... Nunca usted se llegó... A integrar en la comedia... Porque en aquellos años... Eh... Se trabajaba mucho eso... La comedia... No... Eso no... Ni nunca le apasionó... Tampoco... Porque son muchos años... Que usted tiene... Tocar... Lo que es... Al cordión... No le gustaba eso... No me gustaba nada eso... Su pasión solo era... La policía... Bueno... En realidad... Eso fue después de un largo tiempo... ¿De qué cierto tiempo para acá? Hace más o menos como... Yo siempre le he respetado a la policía... Siempre... Siempre he compartido con ellos pero... Entraducido... Ahora que estoy más entrametido entre ellos... Que ellos... En todas partes me ven... Y le hacen el saludo... Pero yo no sé por qué... Le hacen el saludo... Eh... Y por qué usted... Como le apasionaba tanto eso... Cuando usted estaba más joven... No ingresó a la policía... Porque... Así usted... Hoy en día... Tuvieron un rango alto ya... Tenía poca... Retirado... Tenía poco... Poco talento... Tengo poco talento porque... Usted era medio chalastán... No... Cuando joven... En ese caso... Yo era serio... Yo no tenía... Nada de inconveniente... Respecto a la seriedad... Porque... Nunca me gustó la bachada... Tenería... Le gustó caminar por las reglas... Siempre... Claro... Pero usted... Usted se siente... Eh... Como le digo... Cuando usted le dicen... Es policía... Usted se siente feliz... Se siente contento... Que en realidad... Me están poniendo un rango... Que quizá yo no lo tenga... Ok... Y como... Llegando siempre... Con estos trapos... De la policía... Y introducido entre la policía... Si... Entonces... Algunos me caigan... Un gran respeto... Por eso también... Algunos... Ok... Entonces... Cuando... Usted... Trabajaba... Para el servicio... Obligatorio... De Trojillo... Pues viendo ese tema... Usted nunca se negó... A trabajar para él... Usted tenía que hacerlo obligado... Aunque usted tuviera... Más de salud... No... Había que trabajar obligado... Cuando se ofrecía... Cuando se ofrecía... Entonces... No podía negar... Eso como de cuestión... De cuidar de la playa... Y cosas... Eh... No se podía negar... Tenía que ir... Usted llegó a cuidar de la playa... También... Claro... ¿Cuál era la función... Que se hacía ahí? Había que amanecer ahí... La que amanecer... Entre esos montes... Matando mosquitos... Pasando trabajo... Ellos no le daban... Ningún tipo de comida... Ni le daban... Una bonificación... Nada... Nada... Se le daba... Si acaso... Se la daban... La cogían los grandes... Si daban algo... Lo cogían... Es más... Eso era una cosa obligado... Que había que hacerlo... Obligatorio... Que usted... Como... Han pasado muchos años... ¿Qué usted entiende... Que ha cambiado... De Trujillo para acá? Bueno... Yo veo un poco de respeto... Un poco de respeto también... Pero... La violencia... La... Los atracos... Y la cosa... Eso existe... Lo tengo grande... Ya... Si... Entonces... Yo creo que usted... Me la cuente al público... Eh... Cómo era... La vida de aquellos años... Si... Porque hay muchas personas... Eh... Que dicen... No... Que... En... En aquella época... En los tiempos anteriores... Se vivía mejor... Eh... Había esto... Pero hay muchas otras... Que dicen... No... En la de ahora... Se vive mejor... Como usted... De aquella generación... Y de esta... Por eso... Estamos hoy... Conversando con usted... Yo quiero que usted... Le diga al público... Eh... Cómo se vive mejor... Si en aquellos años... O en estos tiempos de ahora... Cómo se vive mejor... Cómo a más facilidad las cosas... Bueno... Aquí... Acá hay menos respeto... Ahora... Entre la... Entre la ciudadanía... Menos respeto... Porque... Eh... A veces... La policía... A veces la policía... La provocan... A veces... Que... Que provocan la policía... Y si la policía... A veces... Le hizo un tiro... Para algún... Provocativo de eso... Lo ha llamado... Que le dice... Que el policía... Está cumpliendo su deber... La mayoría de tíos... Le no respetan a la policía... Pero es que aparecen... Más civiles... Muertos... Y... Que por qué lo matan... Que por qué esto... Que por qué lo otro... A la policía... A la policía... Hay que respetarla... En cualquier caso... Ellos no respetan a nadie... La mayoría de tíos... Se suelta un plomazo... A la policía... A la policía... A la policía... No hay que respetarla... Policía... Yo quiero... Que usted me cuente... Si usted en aquellos años... Eh... Usted estuvo... A tener experiencia... Con lo que son... La bruja... ¿Lo que son? Las brujas... Las brujas... Las brujas que volaban... No tengo conocimiento... En eso... No... Porque incluso... Hay personas... Mucho más joven que usted... Y... Y... Le ha tocado su experiencia... Tienen conocimiento de eso... Usted entiende... Que ya casi no hay brujas... Así como antes... Que se chupaban los niños... Y eso... Yo no tengo conocimiento... En eso... Pero... Ellos si decían... Que esa... Que la bruja... Se chupaban los muchachos... Están volando... Pero yo no... No participé nunca... En ese conocimiento... No participé... Ni tuvo... Experiencia... De... De los famosos... Bacá... ¿Usted ha escuchado? Sí... La historia... Nada de eso... La historia de... Que son demonios... Y eso... Policía... ¿A usted nunca... Le... Le inspiró... Como... Viajar... A... A otro país... Un... A través de la pobreza... Uno tiene que estar quieto... Uno tiene que estar quieto... Si usted no tiene pos... Posibilidad... Usted no puede decir... Por lo menos... Voy a ir a Puerto Plata... Pero si tiene posibilidad... Si... Usted puede... Elegir... Y escoger para allá... Si tiene posibilidad... Pero si no tiene posibilidad... No... ¿Qué es lo que va a reclamar? Es así... Nunca... Le... A usted... Nunca le interesó... Irse a Puerto Rico... En Yola... No le interesó eso... Nada de eso... No lo intentó nunca... ¿Por qué motivo? La pobreza a mí era muy crítica... Para querer inventar... Usted desde... Desde niño... Usted era... Era de... Muy pocos recursos... Su casa... Claro... Como quiera... Era de pocos recursos... Porque era que uno... No ganaba gran dinero... En aquellos años... Es que... Eh... Ganaba... Por lo menos... Cincuenta... Treinta centavos... Por un día... No... No era fácil... Y diez... Bueno... Eh... Muchas gracias... Llegamos a la parte final... Eh... Gracias al policía... Por cuidarnos la entrevista... Eh... Me despido de usted... Suscríbanse a este canal... El Príncipe TV Show... Brandy... Estamos activos...